¿Qué tal? Les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración y hoy les vengo a hablar de otro orden ejecutivo de nuestro presidente Donald J. Trump con respecto a inmigración y cómo se aplicará este orden ejecutivo. Hace unos meses atrás el presidente ordenó de que esas personas que se encuentran en los Estados Unidos ilegalmente no tienen derecho de acudir a un juez de inmigración sin que él o ella primero pasa su entrevista de temor creíble. En otras palabras, no va a poder aplicar al asilo y al ser detenidos o al haber aplicado el asilo lo van a procesar en una deportación expedita, un proceso de deportación expedita. Esto es muy importante porque hay muchos de ustedes que ya aplicaron a su asilo político y están pendientes desde hace un año, más de un año, entraron ilegalmente y esta decisión, este orden del presidente dice de que usted es ahora sujeto al proceso de esa deportación expedita, cual requiere que usted sea tratado como si estuviera en la frontera y tiene que establecer primero un temor creíble para ser permitido ver un juez de inmigración. Y hay otro problema con esto. Esto también quiere decir que usted, aunque está pendiente del asilo, sujeto a una detención inmediata. Muy importante analizar esto. La decisión y su efectividad, su aplicabilidad, ha sido detenida por el momento por la misma Corte que decidió a favor del presidente hasta próxima notificación. De todos modos, tiene que estar pendiente para saber, como siempre, más de estas cosas. Comuníquense con nosotros marcando el 305-446-8686, 305-446-8686 o escríbanos también a través del internet el esotopa.com. Ed Eduardo, sotopa.com. Muchísimas gracias. Gracias.